Con un diseño tradicional y bajo el lema Encendamos juntos la magia de la Navidad La administración municipal, la CHEC y el INBAMA Dieron a conocer los detalles de lo que será la Navidad para los manizaleños Las luces serán encendidas este 1 de diciembre a las 7 de la noche En 27 puntos urbanos y 10 rurales Usamos 1.650 figuras, 45 kilómetros de manguera LED El consumo esperado que no tiene ningún costo para los usuarios y clientes Es unos 12.000 kilovatios hora a mes En los 44 días que va a estar encendido el alumbrado Fueron 182 empleos generados, entre ellos 47 madres y padres cabeza de hogar Un convenio que tenemos con CHEC, central hidroeléctrica de Caldas En el cual se hace una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos por la ciudad de Manizales Con lo cual lo que queremos es una Navidad muy alegre y muy feliz en la ciudad de Manizales Con iluminación, no solo en el centro de la ciudad sino en barrios periféricos Atendiendo de manera puntual parques Y sobre todo en un tema que no era tradicional pero que hoy se empieza a enquistar en la ciudad de Manizales La zona rural